Vamos a tratar de complacerla, la verdad no, no tenemos muy ensayada, pero para no quedar mal. Bueno, a lo mejor quedamos más mal que bien, pero vamos a tratar de complacerla. Dice más o menos así, ahí si nos equivocamos nos disculpan. Dice más o menos así pues, trae así de amante. Con un beso que sea de tu trompita, por Dios mi chiquitita, me curaría mi mal. Ponle precio, pídeme las estrellas, o todo lo que quieras, no voy a regatear. Con un suspiro que venga de tu alma, podré vivir en calma, ya no he de sufrir más. Los diamantes más finos de este mundo, por cielo, mar y tierra, yo me pondré a buscar. Música Con un beso que sea de tu trompita, por Dios mi chiquitita, me curaría mi mal. Música Ponle precio, pídeme las estrellas, o todo lo que quieras, no voy a regatear. Música Un abrazo que me cubra mi cuerpo, podré vivir contento, nada me ha de importar. Música Con el beso, el suspiro y el abrazo, estrellas y diamantes, yo me pondré a buscar. Música Ay, qué domenio, chile cueca, pero ni modo. Música 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 Música